... Cuidar la democracia, cuidarnos entre todos, sacar nuestras diferencias que tengan que ver con lo político, con lo ideológico, con lo religioso, con un montón de cuestiones y que tengan que ver con el amor, el amor hacia nuestra patria, hacia nuestra bandera, hacia nuestra Argentina, hacia nuestra plaza, nuestro hogar, nuestra familia. Creo que tenemos que nutrirnos, no creo, estoy convencido que tenemos que nutrirnos de cada una de nuestras personas, de la persona que está alrededor, pero desde el lado del amor, no del odio. Tenemos que redefinir los valores, tenemos que recuperar valores y por eso hoy estamos acá. Por eso estas niñas vienen a bailar con nosotros, por eso hoy Juan Antonio Cinta está cantando con nosotros, por eso Carmen viene a cantar con nosotros, por eso Tucho está con nosotros y toda la gran familia de Rama Caída. Porque la mejor respuesta a la violencia es encontrarnos con amor acá. El amor vence al odio y por la paz de nuestro país sigamos disfrutando de la vida y no pelearnos. Así que nada, nosotros es nuestro deber defender la paz y la democracia y el amor en nuestra Argentina. Yo quiero un país con amor, no quiero un país de derrotas y de cosas negativas. Así que bueno, bienvenidos a todos, enseguida ya arrancamos con la danza en esta plaza, en esta plaza llena de amor, que va en contra de todas las cuestiones negativas. Así que bueno, muchas gracias, enseguida arrancamos, ya, 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 nada más estamos aquí. ¡Gracias!